¿Tengo algún pelillo por ahí? Hola chiquitillas y bienvenidos otro día más a mi canal Bueno, pues hoy tengo un invitado especial, no sé qué, no sé cuánto Pero es que sinceramente ya lo he publicado por todas las redes sociales He dicho ya que voy a hacer un vídeo, no sé qué, así que de sorpresa no es una mierda Pero, como al chiquiti le hacía ilusión, pues aquí os traigo un vídeo con mi hermano pequeño Hola, me llamo Pablo y mi edad son 12 años, voy a primero de eso y pues nada más Hoy os traemos un vídeo en el que vamos a jugar una partida en la Play Vamos a jugar en un juego de matar, a ver quién gana de los dos Y quién pierda tiene que pegarse un tortazo de espuma o de nata en la cara Son tres rondas o así, no sé cuántas rondas serán, pero vamos, que va a ser eso Así que espero que os guste mucho y vamos Eh, bueno, vamos a poner esto, vamos a poner esto 8 minutos, dale 8 minutos Yo la verdad es que nunca he jugado a esto, ¿sabes? Bueno, sí, he jugado una vez, pero... Sí Eh, quede claro que yo a esto no sé jugar en mi puta vida Esto se tira 24 horas a la semana, 24-7 a la Play Así que si me va a ganar, las tortas van a ser todas para mí Que lo dejo caer Básicamente sí Yo me voy a coger la M8 Va a ser rápido Espera, vamos a ver, tú dime lo que tengo que elegirme porque yo ya no tengo ni idea No sé qué significa cada cosa Ah, yo quiero una que haga prrrr todo el rato Ah, chao Es que soy malísima Que vaya a... Va a ir dándole... Pues claro Vale Cargillito Esto... Si quieres guardar y vienes por detrás Ah Te digo, dale, dis... ¿Quieres muchas balas? Muchas Muchas, vale, pues la weby Ponte las balas blindadas X Caño largo Joder, macho Pues no voy a llevar cosas Derecha Como me la estáis jugando y aquí mintiéndome que no tengo ni puta idea Vale, pues iniciemos partida Madre mía Estoy nerviosa Oye, porque tengo una persona tan fea Es que es fea Pero fea No podía haber tocado una guapa Y si tiene un buen peso ¿Quieres una chica? Pues claro Me puede esta Madre mía ¿Qué pasa? Te prometo saber cómo va esto Que ya no me acuerdo Bueno, hostia Están autorizados para atacar Vale, sí Va como yo quiero Venga, va igual que tú Hasta... Ay, Mac ¿Por qué le he dado un puñetazo a algo? De aire ¿Cómo coño se corre aquí? Eh, apretando el joystick Ay, esto es saltar, coño Me he quedado chocado Ay Me he comido todo Parezco... ¡Ah! No Eh, ¿de qué vas? ¡Qué la puta! Amenaza eliminada ¡Qué hostia ha amenado! Ay, Dios mío Bueno, ¿cómo se corre? ¿Por qué ha tirado una bomba? No, la he malgastado Tiene su bomba Que tengo otra, claro ¡Qué cochondo! Bueno, aquí nadie me ve, ¿no? Ay, más o menos Que me digas cómo se corre Que está una baja de un puñetazo Ali Ali Para adelante y aprietas Sí ¡Ah! 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 Mejor es esta ¡Ah! ¡Wooow! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Ja, ja, ja! ¡Bomba! Mira qué feo Es que es feo, ¿eh? ¿Dónde está? Joder, ahí está ¡Ah! ¡Ehe! ¡Feo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bueno! ¡Una mosca! ¡Uy! ¡Una mosca! ¡Uy! ¡Tú aquí! ¡Ay! ¿Cómo se me...? ¡¿Cómo se ha gastado a uno?! ¡Aquí el culo! ¡Porque le me han agastado la otra tumba! ¡Aquí el culo! ¡Aquí el culo! ¡Ay! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal por la puerta! ¡Hola! ¡Venga! ¡Vamos a pelear de eso! ¡Sal! ¡Sal por la puerta! ¡Si hombre! ¡Guerrero muerto en combate! ¡Será mamón! ¡Toma! ¡Tío! ¡Vamos a pelear en un puño! ¡Mira! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¿De verdad? ¿Y yo que no lo veo por ninguna parte? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pum! 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 ¡2 a 2! ¡2 a 2! ¡Estoy dejando un poco! ¡Estoy dejando un poco! Sí, este que se quiere hacer el flojo ¡Eh! ¡Perdona! ¡Eh! ¡Perdona! ¡Eh! ¡Perdona! ¡Ah! ¡Que se prepare! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Por los comentarios ahora mismo! ¡¿Quién creéis que va a ganar?! ¡Uaaaaaah! ¡Se me he volao! Bueno, eso no ha contado ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Eh, bonitos? A ver si ganáis, o sea, si aceptáis o no Al final del vídeo No se vea... Será gastioso. Pero vamos, como votéis a mi hermano es que os repito todo, ¿sí? Hacen unas vueltas. ¿Qué pasa? ¡No! Pensaba que no te... ¡Ay! Pensaba que no te ibas a dar... ¡Mira mi pierna! ¡Pobre chica macho! Aquí descuartizándome. ¡Gratis! ¡Ay! ¡De verdad! Una ropañita, ¿eh? Si te vas a tomar por culo de tío, yo no sé hacer eso. ¡No! ¿Por qué he muerto? Creo que... ¡Estás suicidao! ¿Te has suicidao? ¡Avisa! Antes de irte a mi propio espíritu. ¡Qué joven! Tengo aimbot. ¡Mira eso! ¿Por qué tienes una pistola? ¡Vaya, pues me la pongo a la tuya! Yo también quiero otra. ¡Joder! Ya me ha gastado otro. Todo por dar a los botoncicos. ¡Ay! ¡Pray for Alicia! ¿Qué? ¡Pray for Alicia! ¿Qué? ¡Pray for Alicia! ¡Espera! ¡Si! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué cojones hay que me está impidiendo que me vaya para atrás? De verdad, había algo ahí Que me estaba impidiendo irme para atrás Puta carretilla de mierda A ver que pinta eso ahí, tío Adiós, Adiós Hasta luego ¿Dónde está la bomba? ¿Por qué no ha funcionado? Venga, ven Adiós ¿Qué vocativo? Hasta luego Es que encima me va así No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué haces de tomar una bomba? No El tiempo de la acción se ha acabado Eso ha dolido Peor que lo del fin de semana Pero te va a acabar el tiempo Primera torta Primera torta Primera torta Para Alicia Flipando, tío La cámara puede terminar Para restregarme a mí en la cara Que he perdido 5-0 A los 10 Tienen que entrenar más Bueno, no, no ¿Tienen que entrenar más? ¿Será, hijo de chico? Gracias, eh Antes de ello cuando, eh Bonito Vale, vamos a cambiar mi arma ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece bien? Bonito Perfecto Todo correcto, todo Mod Mod, Ben Bien, ahora vamos a elegir, pues Un juego de estos, en plan De dos equipos Que él tiene gente y él Y yo tengo gente y yo ¿Vale? 30 puntos Tiempo ilimitado Segunda partida ¿Segunda partida? A ver quién gana Vale, ahora En este momento tenéis que poner En los comentarios Quién de los dos va a ganar Pónganse en marcha ¡Ay, Juan! Ya he plantizado mis semientes Oye, pero esto no va a... ¡Hombre, me han dicho lo mismo que yo! Yo me he puesto en Franco Yo quería... Yo Franco no sé ¡Más dicho que te pongo lo mismo que yo! Y ya me... Bueno, pues lo voy a llevar a la torre aquí ¡No! ¡La amenaza neutralizada! ¿La volve a empezar? Ahí está la tabla ¡No, no, no! ¡Pu**a que se desnacaste, eh! ¿Dónde he congelado? ¡Uy! Pensaba que tenía una porra ahí abajo Y en la sombra ¡Uf! ¡Qué guarrindonga! ¡No, no, no, no! ¡Enemico muerto! ¡Oh! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pu**a que se desnacaste! ¡Pu**a que se desnacaste! Oye, porque yo tengo unas pistolas naranjas ¿Me puede saber por qué tengo esa millada de color en la pistola? ¿Por qué no tienes mis colores? Que son amatistas ¿Amatistas? Pero es que no tengo ni TVO ¡Es que no va a tiempo a verte! Mira la pantalla de arriba Que si soy yo Y ya sabés dónde estoy ¡Ah, claro! ¿Mué tan fácil? ¿Verdad? Ay, voy a pasar a la casa A ver qué tal ¡Que joder! Si es que de verdad Es que tenías dos minas ahí Es que ¿para qué pasas? Y no me pone minas Aquí no hay un radar como en los coches Le he matado, le he matado, le he matado No, no le he matado No, que yo que soy Pero si le matas Que tiene seguridad Aviso, ¿cómo que aviso? Si, que no te tragas el mapa, joder Que susto matado, macho Yo voy a morir, yo ¿Te ha matado? ¡No! Si te he dado, ¿por qué yo no te mato tan rápido como tú a mí? Hombre, tengo una RK7 Ay Aniquilado Aniquilado ¿Me he quedado sin balas o cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? El daño Joder con la mira esta de mierda Al triángulo Pero bueno Al triángulo Al triángulo A estas mierdas, ¿no? Que no puedo ni apuntar Dale opción A opción A opción Es coger clase No, es coger clase Estás en equipo Ah, es que en tu equipo, mierda ¡Cámbiate! Opciones Es que cambia de equipo Y aquí ya lo puedo correr, joder ¿Cuándo lo doy fuerte al botón o es que no sé? ¡Ay! ¡P***, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has matado otra vez? Pero es que te he matado un rafagazo Que te acabamos parando Un rafagazo Es que no, te ponía a dar el botón A disparar De desesperación Es que Si te veo delante Tengo ganas de matar Ah, sí O sea, que quieres matar a tu propia hermana No, pero en los videojuegos, ¿eh? Me estás apuntando Y yo no sé correr Te recuerdo que no sé correr ¡Cuidado! Es que Yo te he matado Por favor, chicos De verdad Que yo no soy tan mala Que eso es que Porque estoy grabando, ¿eh? Y cuando no me ve de nadie Soy la ganadora Sigue soñando Sigue soñando Adiós, Ali Así me voy a matar Adiós, Ali ¡No! ¡Cubito! ¡Guerrero muerto en combate! ¡No! ¡La colmena! Me voy a... Se me va a salir el dedo gordo De tanto apretar Y encima no corre una mierda Tú vas a hacer los mis So ¡Mori! ¡Mu! Somebody wants to love you And ¡No, no, no, no! Vaya He despreciado una bomba A la nada A la nada ¡Cuidado por detrás! ¿Por detrás? ¿Por qué? ¿Por detrás? ¡Uuuh! Se ha doliado Dos hostias No te llevas ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué dolor! ¡Mira! ¡Mira qué dolor! ¡Dolor, eh! ¡Wow! Más de 18 años Censure Tienen que entrenar más Tienen que entrenar más Bueno chicos Aquí se acaba el vídeo de hoy Espero que no hayas hecho muy largo Ahora voy a ponerme a grabar O sea, a editarlo Y será un completo desastre O sea, va a ser súper complicado Porque nunca he hecho yo esto Así que aquí se acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que os hayáis entretenido Os hayáis reído un poquito Os hayáis descojonado de mí Porque he sido la puta pertenora De todo el juego O sea, qué pringada soy Pero que quede claro Que soy la mejor En la Wii En la Play no En la Wii soy la mejor Así que bueno Nos despedimos chachetillas Y hasta el próximo ¡Adiós! Si queréis más vídeos Con este niño de aquí En los comentarios Bye 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 bye